Fue una canción súper rupturista con la trayectoria de Duncan Duh, una canción que al productor del disco, a Paco Trinidad, no le gustaba, no la entendía y que a nosotros mismos nos sorprendió que se convirtiera en un éxito tan masivo, de hecho es la canción con diferencia más popular de mi carrera. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir. Yo creo que habla, está hablando de un lugar utópico, de una situación utópica que no se da y se debería de dar, donde no se pasa hambre, donde no hay guerras, donde hay una igualdad social, pero nos hemos encontrado sobre todo al otro lado del charco, en América, muchísimas interpretaciones, mucha gente que sitúa la canción en un lugar concreto, estáis hablando aquí de Chiapas, seguro, porque cuando dices esto y tal, lo otro. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. En algún lugar fue una de las primeras canciones que se salieron de esa dinámica de escobillas, se salieron de esa influencia de los años 50 y 60, entonces fue una canción muy rupturista que costó mucho, mucho fabricar. Veníamos de hablar, de llevar una semántica y una temática como muy de playa, muy soñadora, muy abocadora, de un cierto romanticismo que era lo que nos llevaba a Diego y a mí, esos cielos grises, las gaviotas, el mar, la playa, la arena, los fantasmas, Escocia, todo eso. De hecho, en esas maquetas, el single para nosotros era una calle de París, la canción buena es una calle de París. Luego tenemos esta, que es un poco como más seria y tal. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos partir en la tristeza aquí, no tiene lugar cuando lo triste es vivir. En esa época yo le pasaba a Diego las canciones, tipo, y él iba metiendo las letras, y tuvo la gran idea, que no sé si fue voluntaria o no se le ocurrió nada, de no poner letra a toda la coda final, y yo creo que es la parte más comercial de la canción, todo el nananá final, que es como yo se lo grabé, pero yo se lo grabé así para que él pusiera palabras a eso, y él no puso palabras y dijo, no, aquí nos quedamos con el nananá. Y creo que esa es una de las partes de los gimmicks de la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!